Le tiró... Las personas que más me apoyan en esta carrera, en canto, son mis papás y mis amigos que siempre me han dicho que canto muy bien. Me dieron la oportunidad de estudiarlo, pero siempre está como esa sugerencia de, ¿por qué no estudias otra cosa que te haga tener una buena vida o algo así? Pues no me veo haciendo otra cosa. El motivo por el que hice esto es para romper esa creencia de que no puedes y demostrarme a mí misma que puedo lograrlo, que puedo hacer esto y más. Este escenario representa para mí fuerza. Quiero sentirme fuerte. Quiero sentir que soy capaz. Quiero demostrar que puedo lograr mis sueños y que todos podemos lograr nuestros sueños. Quiero sentirme fuerte. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!